Se denomina Ojos de Trujillo, un aplicativo móvil que pretende convertirse en una fuente de información de hechos delictivos, siniestros y accidentes. La particularidad de esta app es el rol protagónico que le otorgará a la ciudadanía. Permite a los ciudadanos reportar incidencias desde sus celulares y estas incidencias sean atendidas desde la central de monitoreo. Todo tipo de incidencias, en línea, las atenciones son inmediatas y esto va a permitir atender una mayor cobertura de incidencias en todo el distrito de Trujillo. Esta herramienta tecnológica ya se encuentra disponible y se puede descargar sin ningún costo en un smartphone. Los avisos de emergencia, a través de fotografías, videos y audio, serán transmitidos a la central de monitoreo de seguridad ciudadana. Sí, a toda la provincia de Trujillo y además que queda registro de todas las incidencias. Incluso pueden publicar una fotografía, subir una fotografía, enviar un comentario y esto ya queda como registro de la incidencia para que esta sea atendida de manera rápida. El objetivo, según el gerente de sistemas de la comuna, es reducir los tiempos para la atención de las emergencias. Central de seguridad ciudadana. Todo va a la central de seguridad ciudadana donde los operadores, mediante el sistema, pueden verificar la ubicación de la incidencia y atenderla rápidamente. El funcionario pidió a la población utilizar con seriedad este aplicativo a fin de no originar falsas alarmas que podrían evitar la atención de una verdadera urgencia.